hola bienvenidos a este vídeo sobre ciberseguridad en empresas y organismos del estado soy víctor enríquez me dedico a la implementación diseño y evaluación de plataformas de seguridad integrada y sistemas informáticos el estado español tiene dentro de sus fuerzas de seguridad unidades especializadas en la investigación de los delitos que se cometan en internet o que utilicen medios tecnológicos o informáticos para su desarrollo como la guardia civil a través de la uco otras unidades de delito informático y la policía nacional en la brigada de investigación de tecnología a nivel de empresas tenemos la oficina de coordinación cibernética que se encarga de ser el enlace entre el estado y las empresas o las industrias de importancia estratégica como pueden ser las refinerías productoras de electricidad o de máxima relevancia para el bienestar de la nación el ccn3rd ofrece un servicio para las empresas y organismos de que dependan directamente del estado para tener una concientización y una verificación de todos los que son sus niveles de seguridad todo ello para que todos confluya sin ningún tipo de afectación y puedan ser vigiladas monitorizadas y en algunos casos contenidas las amenazas que se presentan dentro de las conexiones en red nosotros como seres personas naturales tenemos acceso al incibe que atiende tanto a personas como empresas también a través de distintos programas de formación canalizaciones y ayuda podemos acceder a ellos a través de su línea de ayuda o podemos visitar directamente su web hasta aquí este vídeo sobre ciberseguridad si quieres aprender más sobre la ciberseguridad haz clic en el botón y accede al curso de open webinars